Eran aires nuevos que empezaban a soplar, hasta el cielo azul los quería acompañar. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer congreso nacional. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer congreso nacional. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer congreso nacional. Nuestra alegría, esta hermosísima emoción que estamos viviendo en este momento. Está presente la banda del Liceo Militar Gregorio Araos de la Madre. También están presentes los sacerdotes y sabinos de diferentes credos para llevar a cabo la oración ecuménica. También está presente la Virgen de la Merced, generala del ejército argentino, patrona de todos los tucumanos, para acompañarnos y bendecir todo este acto. Así, enseguida van a estar presentes en esta hermosa Vigila Patriótica, autoridades municipales, provinciales y también nacionales. Vamos a escuchar y vamos a entonar en minutos nada más las estrofas del himno nacional argentino. Y en minutos nada más nuestra querida provincia, Alejandra República, se va a convertir en capital de toda la Argentina. Es un clima realmente hermoso, un clima de alegría. No solo muchos vecinos de aquí de la provincia de Tucumán, sino también muchos turistas están presentes aquí para vivir en vivo y para sentir con euforia patriótica todo este acontecer. Además, si sos vecino de San Miguel de Tucumán, te comento que el municipio capitalino, durante todo el día de hoy y también durante el día de mañana, preparó la Feria de Artesanos, la Feria Gourmet y espectáculos gratuitos a partir de las 6 de la tarde. Si sos vecino de la provincia de Tucumán o si sos turista, podés venir porque a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada, la Feria de Artesanos estará presente en los alrededores de la Plaza Independencia. También estará presente la Feria Gourmet a partir de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la mañana. Te armamos el plan porque también en el escenario que estará montado en la calle San Martín y La Prida, como hoy, va a estar presente diferentes grupos folclóricos de forma totalmente gratuita. Allí estamos viendo cómo se van acomodando los diferentes religiosos de distintos créditos, credos, para llevar a cabo la oración ecuménica, la oración interreligiosa. También están presentes las agrupaciones gauchas. Les pido perdón por la improdicidad, estamos muy cerca de la banda y de los cantantes, es muy poco. Lo que se escucha es un clima realmente de mucha alegría y de mucho fervor patriótico. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 En esta histórica casa, el Soberano Congreso proclama la independencia. Hoy Tucumán es el altar y el corazón de la patria. Nos acompañan en esta vigilia patriótica el señor gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan Luis Manzur, junto a su señor esposa Sandra Matar, el señor vicegobernador de la provincia de Tucumán, contador público nacional Osvaldo Jaldo, junto a su señor esposa Ana María Grilo, el señor intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, junto a la senadora nacional Beatriz Ávila, el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como así también el señor ministro del interior de la provincia de Tucumán, contador público nacional Miguel Acevedo. También están presentes los señores funcionarios del gobierno provincial y gobierno municipal, el jefe de la guarnición, ejército Tucumán, y director del liceo militar general Gregorio Arauz de la Madrid, coronel Néstor Antonio Pontini, junto a los representantes de las Fuerzas Armadas de la provincia, los señores diputados nacionales, como así también público en general. Agradecemos la presencia de los miembros de la mesa de diálogo interreligioso de Tucumán, la imagen de Nuestra Señora la Merced Generala del Ejército Argentino, agrupaciones gauchas, excombatientes de Malvinas y público en general. Queridos amigos, como venimos haciendo desde hace varios años, nos reunimos en esta vigilia del 9 de julio, frente a la Casa Histórica para hacer una oración por nuestra patria. Estamos aquí, hermanos de religión judía, islámica, representantes de distintas comunidades cristianas. Esta oración es la expresión de los lazos ya existentes entre las diversas confesiones religiosas de nuestra provincia y es uno de los frutos del camino de amistad y diálogo que venimos recorriendo juntos. Este momento de oración nos hace tomar conciencia de la riqueza de la diversidad presente en Tucumán, la posibilidad de rezar juntos, según la propia tradición religiosa, por la patria de todos, quiere ser un mensaje a la sociedad toda. Nos acompañan esta noche por la Asociación Cultural y Culto Panislámico de Tucumán, señor Héctor Benjamín Mohamed, por la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Patriarcado de Antioquía, el prevístero Juan Manuel Alurralde, por la Sociedad Unión Israelita Tucumán, el rabino Salomón Joaquín Nussbaum, junto al seminarista Cailat de Tucumán, el señor José Sepiorska, por la Iglesia Católica Romana de Tucumán, el señor arzobispo Monseñor Carlos Alberto Sánchez, junto al obispo auxiliar de la Iglesia Católica Romana de Tucumán, Monseñor Roberto Ferrari, por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la señora Ruth Verónica Pereira, por la Iglesia Evangélica Metodista Emanuel Pastora Laica María Ester Santana. Invitamos de esta manera a los miembros de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Tucumán a realizar la oración por nuestra patria. Al celebrar hoy 207 años de la declaración de la independencia de nuestra República Argentina, nos reunimos para agradecerle a Dios nuestro Señor, que ha otorgado a cada persona que quiera habitar en nuestro suelo el privilegio de actuar según los dictados de su conciencia, siempre con respeto al prójimo y a las leyes del país. Queremos en esta oración pedir su fortaleza para enfrentar los desafíos, los del presente y los del futuro. Celebramos con orgullo que la historia haya conseguido a los tucumanos el honor de ser anfitriones y custodios de esta noble heredad que nos sigue interpelando. Queremos hacerlo orando, unidos en esta oración interreligiosa. Desde el poder de la infinita luz de Dios y su inconmensurable amor paternal, que fluya amor a nuestros corazones, que el amor se viva en la tierra a través de los hijos de Dios, que en el corazón de las personas de todas las razas se realice el plan de amor divino. Que el poder de Dios selle la puerta donde se haya el mal, que su luz y amor permitan que nos consideremos todos como hermanos, hijos de un mismo Padre. Dios eterno, inescrutable y misericordioso, fuera de ti no hay otro Dios, Eres grande y digno de toda alabanza. Tu poder y tu gracia todo lo abarca. santificado sea tu nombre y bendecido en todo el mundo que se haga tu santa voluntad por doquier en todo y entre todas las personas. Dios vivo y clemente escucha nuestra oración, perdona nuestras discordias, injusticias y violencias, líbranos de todo mal y danos tu paz. Tú que conduces la historia, bendice a los que gobiernan nuestra provincia y nuestra patria, que no ambicionen poderes y honores, que busquen responsablemente el bienestar y la paz de todas las personas. Que tengamos en nuestros corazones el deseo de ser obedientes a tus eternas leyes y actuemos con rectitud para volvernos merecedores del legado por el que hombres y mujeres en el pasado se han comprometido para construir los valores sobre los cuales se estableció nuestra querida patria y de esta manera dejar una mejor herencia a quienes nos sucederán. Que no seamos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos y hermanas que sufren tanto física como emocionalmente ante la pobreza, la exclusión y la enfermedad. Que seamos los brazos extendidos de Dios para llevarles consuelo con espíritu de amor, humildad y servicio. Guía, Señor, a nuestras comunidades creyentes y a sus guías para que sean mensajeros de paz. Concédenos tu gracia y misericordia y condúcenos por el recto camino que lleva tu gloria sin fin. Amén y Amén. Chaláten en nuestros corazones la alegría de ser argentinos. Tucumán es la patria argentina. En este suelo bendito se salvó la patria. Que todo el mundo se entere que suenen las campanas, que los hombres se hermanen. Los argentinos nos unimos en todo el país. Hoy estamos de fiesta porque cumplimos 207 años de libertad. Argentinos, nos unimos en una voz con profundo respeto y fervor patrio. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Como abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. ¡Viva la independencia! ¡Viva Tucumán! Así estamos recibiendo y festejando los 200... ...en nuestro país. ¡Acompáñenme! 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 ¡Vamos a hacer las primeras notas por acá! Intendente Germán Alfaro, en esta fecha tan particular, ¿cuál es el mensaje que le brinda a todos los tucumanos? Bueno, de paz, que haya trabajo y prosperidad en nuestra provincia. Senadora Nacional, ¿cómo le va Beatriz Avila? Un mensaje que le brinda a todos los tucumanos en esta fecha tan particular. Un feliz día de la independencia para todos los argentinos desde acá, de la cuna de la independencia. Y rogando por una Argentina inclusiva, productiva y con mucho más trabajo y paz para todos. Muchísimas gracias. Presencias nacionales, estamos acá con el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo estás, Horacio, en esta fecha tan particular, recibiendo el afecto de todos los tucumanos? Muy lindo, la verdad, es el segundo año que vengo. Sí, re lindo. Y prometí que el año que viene vengo de vuelta. Por favor, pero ya con otro cargo, me parece. Claro, por supuesto, ahí estaremos. ¿Qué mensaje, Horacio, nos dejas a todos los tucumanos? Que primero agradecerles la calidez con la que me recibieron. Estuve en la feria caminando con la gente, muy lindo, muy lindo. Siempre tan cálidos los tucumanos. Y que tengamos esperanza. Tucumán va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina. Tucumán puede salir adelante. Pero claro, Tucumán y la Argentina entera. Y Tucumán nos va a ayudar a todos los argentinos a salir adelante. Con toda la riqueza que tiene, el talento de su gente, el empuje, la fuerza. Así que, esperanza. Esperanza, gracias. Muchas gracias. Amigos, es un impresionante clima de alegría y de fervor. Aquí, entre todos los vecinos. Si les parece, Víctor, me vas a acompañar para escuchar a algunos de los vecinos que se acercaron aquí a esta vigilia patriótica desde muy tempranito. Ustedes pueden observar, muchos son tucumanos, pero muchos también son turistas. ¿Cómo le va, señora? ¿De dónde es? Muy bien. Muy contento. ¿Es de Tucumán? Hola, tucumana. ¿Qué es lo que más le gustó de la vigilia patriótica? Todo lo que encantó. Muy bello. Bueno, emocionante vivir un día como este aquí en la cuna de la independencia. La palabra de Dios. Tenemos acá en nuestro corazón. Muchas gracias. Vamos a escuchar también a otro de los vecinos por acá. Estamos un poquito más de cerca. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia, ¿sos de Tucumán? Sí, yo soy de Tucumán. ¿Siempre venís aquí a ver la vigilia patriótica? ¿Perdón? ¿Siempre venís acá a ver la vigilia patriótica? No, hace años que vivo en Córdoba y estoy de visita ahora acá. ¿Qué se siente volver a tus pagos y sentir acá el fervor de la gente donde se declaró la independencia? Es muy emocionante y me gustaría que todos los argentinos luchemos todos por este país, que es una pena todo lo que estamos viviendo. Y como volvamos a lo que fue el origen de la independencia, que nos unamos todos como argentinos que nos hace falta. Que evitemos que nuestra juventud se vaya de nuestro país, porque es muy bello. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar a otros vecinos más. Están por acá una familia. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿De dónde son? De Bella Vista. ¡Qué hermoso! Y venieron exclusivamente aquí para ver la vigilia en vivo. Sí, sí, hemos venido especialmente. ¿Estás con la familia? Sí. Sí. ¿Qué se siente escuchar y cantar el himno nacional aquí en la cuna de la independencia? La verdad que es hermoso venir y escuchar al himno acá en familia, festejando el cumpleaños de esta hermosa patria. Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir escuchando por acá. ¿Cómo están? Hola, buenas. Veo muy hermosa, luqueada. ¿De dónde son? Sí, acá, Tucumán, Las Talitas. Agrupación Tradicionalita, El Colmenar. Siempre venís, entonces. Todos los 9 de julio presentes. ¿Qué mensaje nos podés dejar no solo a todos los tucumanos, sino también a todos los argentinos que en este momento nos están viendo? El mensaje es que sigamos adelante todos juntos, que así podremos salir. Y siempre las tradiciones presentes en los niños, en los grandes y en los adultos. Muchas gracias. Hola, chicos. ¿Cómo están? De Córdoba, Viní. De Córdoba, qué lindo. Un mensaje para todos los tucumanos, para todos los argentinos que nos están viendo. Muy, muy lindo, muy emotivo todo. Venimos de Río Cuarto, Córdoba. Muy lindo. Muchas gracias por venir. Bien, vamos volviendo, vamos terminando, entonces, esta hermosa vigilia, amigos. Allí estamos escuchando folclores, folclores argentinos, una de las manifestaciones artísticas más importantes y más lindas que tiene nuestra República Argentina. ¿Estuvieron presentes? Muy bien. ¿Cómo le va, Monseñor Carlitos Sánchez? ¿Cómo va? Bien. Feliz Día de la Patria, qué hermoso día. Un día de mucho folgorio, ¿no? De mucha alegría. Seguro. Celebrar los 207 años de la independencia de Tucumán, aquí en Tucumán, en nuestra patria de la Argentina, es una gran alegría. Vibramos fuerte los tucumanos y que esta alegría, ¿no? Que se contagie a todo el país. Y en ese sentido, en esta situación tan particular que nos toca como patria, que entre todos podamos luchar para sacar esa patria verdaderamente de hermano, libre, como la quisieron también nuestros congresales de 1816. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre de la Merced los proteja. Monseñor, uno de los actos y de los momentos más emotivos que tiene la vigilia es justamente la oración interreligiosa, donde todos los credos están presentes, ¿no? Es un signo de unidad, de comunión, aún en la diversidad. Y que nuestra patria se la edifica desde esa diversidad, pero entrando en comunión siempre, para poder superar cualquier dificultad. La unión siempre hace la fuerza, por eso que podamos seguir creciendo en unidad, en fraternidad en nuestra patria, que sepamos compartir las diferencias y las riquezas que tenemos para poder ser una patria de hermanos. Muchísimas gracias, Monseñor. Que Dios los bendiga. Allí estábamos escuchando las palabras del Monseñor Carlos Sánchez. Estamos en vivo, muchas gracias. Hemos tenido, como le decía, muchas gracias. Hemos tenido la oración ecuménica, la presencia de autoridades nacionales, provinciales y también municipales. Les recuerdo que el día de mañana el municipio capitalino los invita a todos los vecinos a la Plaza Independencia, porque va a estar presente la Feria de Artesanos a partir de las 10 de la mañana. Y la Feria Burnet, con los mejores arreglos y sabores, a partir de las 12 del mediodía. También espectáculos folclóricos gratuitos, para que disfrute toda la familia a partir de las 6 de la tarde. No se queden en garra, a pesar del frío, vengan, vengan con sus hijos, vengan con sus padres. Es una hermosa, bella fiesta, patria para festejar. El agradecimiento a todas las autoridades del 8TV, porque por cuarto año consecutivo tengo la posibilidad de revisar esta vigilia, empezando por Jaime Númez, Gastón Acosta, todos los chicos de técnica que están acá, ustedes ven el resultado final, pero son muchos los chicos que están trabajando. Y por supuesto también al municipio capitalino, encabezado por el intendente Germán Faro, que siempre confió en mi trabajo periodístico. Bueno, amigos, un último testimonio. La persona que fue que nos sensibilizó. Javián, ¿cómo estás? Hermosa tu entonación del himno nacional argentino. Muchísimas gracias. Para mí, siempre es un orgullo entonar las estrofas a nuestro himno. Mucho más en un día tan especial como hoy, que celebramos un aniversario humano de nuestra independencia. ¿Qué sentís cuando estás entonando las estrofas? La emoción que me invade no es cuando más lo canto, sino cuando escucho que me acompañan a cantar toda la gente, todo el pueblo, en este caso, tucumano y argentino. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, amigos, con este hermoso clima nos vamos despidiendo. Sigan prendidos a la transmisión del 8TV y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Chacarera, chacarera, ¿tú qué tienes experiencia? Dime en el 9 de julio, ¿qué pasa con la independencia? Chacarera, chacarera, ya que sos un sentimiento. Dime por qué los criollos festejan todos...